... Primero se pensaba que era del siglo XVI, pero viendo lo que se encontró abajo, ya se descubrió que es del siglo XIV. Gracias. Es una mina viva. En los seis meses que llevamos, aproximadamente van de 5,400 a 5,600 millones que han bajado. Y no tenemos... Donde estamos, el cerro se llama Cerro de la Misión, porque hace un poco de 500 años, aquí arriba se asentaron unos frayos franciscanos que vinieron convirtiendo a los indígenas al cristianismo. Y un grupo de soldados de Hernán Cortés, que si no lo hacían por las buenas, ellos los invitaban a convertirse al cristianismo. Por eso esta parte se llama Cerro de la Misión. Hace 74 años construyeron el hotel y adoptó ese nombre, Posada de la Misión. Aquí vamos a ver la diferencia, que inclusive tenemos una pequeña grieta de separación, donde vamos a ver la roca estéril y la mineralizada. El primer signo que ellos buscaban era precisamente el metal, el óxido. Entre más óxido haya, va a haber más metal. Con cuidado aquí, por favor. Bueno, aquí donde están ustedes, es... Atrás de ustedes tienen una pared diferente, y es el tepetate azul. ¿Sí? Es el tepetate azul, es sumamente blanda, esa pared. Y al frente de ustedes tenemos ya la pared mineralizada, toda esta. ¿Sí? Esa que contiene plata, producir principalmente plata. Esta grieta que está aquí, es lo angosto real, como se encontró la mina. Esa angostura se prolongaba hasta allá. Esto ya es una ampliación que nosotros hicimos precisamente para condicionar el acceso. Pero lo original, lo angosto era esto. ¿Por qué? Porque este era uno de los accesos de los indígenas chontales. Chontal significa extraño o venido de otro lado. El término dinero se llama socavón y tenemos un contraposo. Van a pasar de favor y se pueden regresar. Porque nada más llega allá. Allá está la prenda. ¿Está la prenda? No, ahí nada más puede ver. ¿Sí? Sí, nosotros cuando encontramos, se encontró esto, no tenía claro las medidas de seguridad. Como no estaba todo oscuro, pues ya casi, bueno, los dos chavos ya se iban a ir a la cabeza. ¿Qué trabajos se estaban haciendo cuando descubrieron el piso? Estaban bajando el nivel del piso del barco. Ahí donde está el acrílico, estaban bajando el nivel del piso. Prendamelo. Pero hay un montículo ahí de piedras que están, parece, resguardando algo. Los cuales se los dejaron a los antropólogos. Y ellos nos van a decir qué es lo que sucedió ahí. Si fue un área de descanso, un rito funerario o simplemente una ofrenda. Cuando tengamos esa información, ya se va a proceder a colocar una vitrina. La cual ya va a poder ser accesible con una escalera en esta forma o sobre la pared. Para que la gente pueda ir a visitarlos. Y nos dejaron esos troncos que están allá. Ese que está ahí. Ese tronco. Y ese que está aquí arriba. ¿Por qué están estos troncos? ¿Por qué venían siguiendo esta veta? Esta es una veta. Entonces ellos desprendían los fragmentos de roca mineralizada. Los bajaban. Y luego subían de aquel lado hacia la superficie. Nosotros tenemos ese, pusimos este, tronco escalonado. Para hacer referencia a cómo se movían ellos. Ya llegamos a la parte donde está el nivel, el tope. No podemos abrir por qué instalaciones del hotel. No queremos maltratar porque el hotel ya es un patrimonio. Está declarado. Entonces ahí podemos llegar nada más. Queremos retrocederlos al pasado. De esa manera, para que ellos, ustedes se imaginen cómo trabajaban en aquella época. Buen día tengan ustedes. Mi nombre en agua es dos serpientes. Ustedes están en la ciudad de Clasco, lugar del juego de pelota. Dentro de la cueva que frente de ustedes no tiene que estar. Los caminos por donde ustedes pasaron es por donde el hombre trabajó durante mucho tiempo. Y de esa manera es como se daban cuenta en dónde había metal. La lumbre les indicaba que estaba escondido entre las piedras. Les ayudaba un olor que desprende al golpear una y otra. Que se den cuenta cómo era que buscaban ellos el metal. Cargaban en estos canastos llamados telcopete. Y estos eran los caminos por donde ellos subían. El tronco escalonado que ustedes ven ahí. Es lo que ellos ocupaban para subir en lugares muy difíciles. Y arriba en la grieta. Las paredes son muy angostas. Pero de esa manera ellos se podían detener entre una y otra con las manos para poder caminar. Son 28 metros de distancia. Cuando salían a la superficie, la piedra que ellos llevaban se la entregaban a las mujeres. Y ellas la cargaban un kilómetro de distancia hasta orillas de los arroyos. Donde tenían pozos de agua. Y las ponían a remojar para hacerla más blandita. Trabajaban mucho y muy poco metal sacaban. De cada 20 toneladas de piedra que de este lugar sacaban, solamente veían 800 gramos de plata como máximo. Cuando hablamos de 20 toneladas, esas dos piedras que están ahí, cada una de ellas, su peso aproximado es de 10 toneladas. Es lo que ellos tenían que sacar de este lugar para ver la plata. Lo que ellos hacían era ir a otras poblaciones a hacer trueque. Y a cambio les daban maíz, frijol, semilla de calabaza, amarante, jitomates, chiles, algodón para hacer vestido y animales como guajolotes y solos cuintas. Y de esa manera le traían alimento a sus familias que habitaban en esta región. Decimos que pocas veces tenemos la oportunidad de visitar las entrañas de la Madre Tierra. Y cuando lo hacemos, se siente tan contenta con la visita de ustedes que nos regala paz, tranquilidad y armonía. Que nos permite ver las riquezas que ella tiene en su interior, como las riquezas de cada uno en sus corazones y ustedes. Parte de esas riquezas es esta veta que contiene metal de plata. Lo que ellos venían trabajando a esta profundidad. La verdad la verdad es que la gente necesita para el poder, se volviendo a esta profundidad. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que no hay suerte que la gente necesita para descargar y usar por nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!